Pero más que todo es el mecanismo, ¿no? Entonces, como les decía, nosotros cuando tenemos una prima infección, esta prima infección, pues como muestran acá en las tres imágenes, va a tener una fase latente en los ganglios más que todo a nivel torácico, desde T1 hasta T2. Y es un lugar en el cual va a estar en su periodo de latencia. Luego, otro lado va a ser el ganglio de Gassar, que es el ganglio del trigémino, que va a ser otro lugar, en el cual va a estar su periodo de latencia. Ahora, hay un dato importante también que puede hacer periodo de latencia en otro ganglio, que es el ganglio geniculado, que es uno de los ganglios que da la inervación sensitiva del séptimo par. Cuando se afecta, también va a dar un síndrome característico, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, la parte importante del herpes soster es que va a dar lesiones, tanto en piel y mucosas, que van a ser iguales a las lesiones, pues, en lo que vendría a ser el herpes tipo 1 y el tipo 2, que van a ser la vesícula, que es la lesión característica. Vamos a tener una afección, como les decía, de la primera rama del trigémino y ganglios espinales sensitivos desde T1 hasta incluso L2. La manifestación más común va a ser el dolor y el exartemo unilateral, ¿no? Vamos a estar viendo más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Veamos un poco de la patogenia. Primero, nosotros vamos a tener lesiones dérmicas y terminaciones nerviosas. O sea, ¿cómo comienza todo esto? Cuando nosotros tengamos, pues, un periodo, un proceso de inmunosupresión, ya sea por cualquier ente, cualquier etiología, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes con tuberculosis, pacientes que tengan un estrés súper grande, ¿no? Y cualquier tipo de ente que nos ocasione una inmunosupresión va a ser de que los ganglios que saben latencia se va a reactivar, pues, el virus del herpesóster. Y como les digo, se va a activar de acuerdo al lugar donde está el periodo de latencia. Puede reactivarse a nivel torácico. Si se activa a nivel torácico, nos va a ocasionar, pues, el típico dolor, urente, punzante, más que todo, y lo característico del herpesóster es que solamente va a ser en un dermatoma, nada más. Entonces, ya sea dermatomas desde T1 hasta L2, puede ocasionar en cualquier de estos dermatomas, ¿ya? Si, por ejemplo, es en el ganglio de Gasser, de igual manera va a ocasionar dolor, va a ocasionar toda la clínica, ¿no? Pero, este, veamos un poco. ¿Qué pasa? O sea, tiene un ciclo, por así decirlo, no esta, la patogénica, más que todo. Tiene un ciclo. Todo va a comenzar, pues, con el dolor, más que todo. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, antes de empezar con esta? Ya. En esta parte. Todo va a comenzar con un dolor, este, prodrómico, por así decirlo, que esto va a anteceder hasta incluso 30 días antes de que ocurra el exantema. El dolor, como les decía, va a ser un dolor, puede ser pulsante, un dolor lancinante, un dolor, este, urente, ardiente, por así decirlo, ya. Entonces, el dolor va a preceder a lo que es el exantema. Puede venir acompañado de prurito, de hormiqueo, más que todo, ¿no? Es un dolor, incluso algunos pacientes pueden decir dolor, este, terebrante, más que todo lancinante, como si estuvieran, este, metiendo una lanza, por así decirlo. Luego de eso, vamos a, luego de este prodromo que es el dolor, que es el dolor del herpesóster, vamos a tener la presencia de pápulas, que se va a instaurar en las primeras 24 horas de la enfermedad ya instaurada, ¿no? Luego de eso, a las 48 horas, vamos a tener las vesículas a pústulos, y a las 96 horas, esas vesículas pueden progresar a pústulos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, veamos acá en la primera imagen, pues, el dolor, es decir, el exantema, que está, pues, característico en un solo dermatóme, como les decía, puede ser tanto a nivel del trigémino como los ganglios, este, de T1L2. Entonces, en la segunda imagen tenemos una imagen de vesículas, ¿ya? Que esas vesículas van a estar agrupadas, ¿no? Por ejemplo, en las tres imágenes de abajo vamos a tener diferentes afecciones de acuerdo a las ramas del ganglio trigémino, ¿no? Recordemos que el ganglio trigémino tiene tres ramas, ¿no? Este, y más que todo, está asociado a la primera rama, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la primera rama del trigémino tiene tres ramas, ¿no? Que es la lagrimal, la frontal y la enasteciliar. Supongamos el ejemplo que afectaría el anasteciliar, las manifestaciones van a estar en la parte anterior y parte lateral de la nariz, ¿ya? Entonces, luego de esto vamos a tener, pues, como les digo, el exantema, y a los 7 a 10 días va a haber la formación de cósmicos, ¿ya? Y el dolor del herpes zóster, como les decía, es constante, intermitente, puede haber pacientes que tengan hiperagiesis, hiperestesia y dolor a la palpación. Incluso hay pacientes que tienen la presentación de alodina. Ahora, ¿se puede regresar al anterior diapo, por favor? Ya. Entonces, como les decía, este, después de afectar tanto estos ganglios, puede afectar incluso a meninges, ¿no? Puede afectar a las leptomeninges, este, puede ocasionar incluso mielitis transversa por contiguidad. Este proceso, más que todo, es por contiguidad, ¿no? Ahora, pasa a la siguiente, por favor. A la siguiente, más a la siguiente. Ya. Bueno, vamos a tener diferentes manifestaciones, como les decía. Entonces, la que les he mencionado es la clásica. La manifestación clásica que puede afectar tanto al trigémino, este, o a los ganglios sensitivos de T1 a L2. Ahora, les decía que también, en otros casos, puede tener un periodo de latencia en el ganglio geniculado del séptimo par. ¿Ya? Entonces, recordemos un poco, pues, este, la anatomía, el ganglio geniculado va a dar un nervio sensitivo para la concha auricular. Porque la concha auricular, pues, está inervado sensitivamente por, este, el séptimo par. Entonces, ¿qué pasa? En procesos de que en este ganglio geniculado tenga el periodo de latencia, puede reactivarse y puede, puede reactivarse haciendo daño en este nervio, ¿no? Entonces, si tiene nervación sensitiva de la concha auricular, en esa zona vamos a tener, pues, lesiones a nivel de vesículas, pueden ser pustulosas y de igual manera va a seguir el mismo ciclo que les he mencionado antes. Pero, también puede afectar al propio nervio facial, pero en la parte motora. Entonces, a la unión de estos dos síntomas, de vesículas en la concha auricular y parálisis, este, del parálisis facial, a la unión de estos se le va a conocer como el síntoma de Razor-Hand, ¿no? Que es una parálisis facial periférica más herpes zóster en el oído externo. Manifestaciones clínicas es el dolor, acúfenos, vértigo, sordera, un dolor sordo, profundo, hormigueo e incluso plurito, ¿no? ¿Qué pasa si es que el herpes zóster, pues, afecta la primera rama, este, del trigémino? Nos puede ocasionar la necrosis aguda de la retina, ¿ya? Y es la primera, este, causa de iridociclitis aguda, ¿no? De vitritis, retinitis necrotizante, también este es un dato importante de la retinitis necrotizante, que puede ocasionar visión borrosa, ¿ya? Y, este, usualmente, la presentación clásica va a ser el ojo rojo, ¿no? Que, usualmente, por ejemplo, en la necrosis aguda de retina, este, la retinitis necrotizante va a haber, más que todo, este daño a nivel de la retina. Tenemos otras complicaciones importantes, que es a nivel cutáneo, como la superinfección bacteriana, este, el zóster gangrenoso, puede haber diseminación cutánea, como les decía. A nivel visceral, también puede ocasionar neumonitis, hepatitis, esofagitis, también es un dato importante, cistitis e incluso puede ocasionar artritis. Y a nivel neurológico, este, tal vez la complicación más importante y más característica es la neuralgia posherpética. La neuralgia posherpética, pues, tiene mucho gusto por afectar la segunda rama. Afecta más que todo. Afecta más que todo a la segunda rama. Y esta neuralgia posherpética puede aparecer y puede persistir, incluso cuando ya haya cesado, pues, la presencia de vesículas y la presencia de pústulas, incluso después de haber cicatrizado, persiste el dolor con las mismas características. Eregante, lancinante, este, urente, más que todo, ¿no? Entonces, igual, es una conversa importante que también se tiene que dar tratamiento. Puede haber meningüencefalitis, mielitis transversa, como ya les había mencionado, ¿no? En la siguiente, por favor. Ya. Ahora, el diagnóstico va a ser más que todo, como les decía, clínico. La parte más importante es la clínica, ¿no? Como en cualquier patología. Pero vamos a tener tres fases. Una fase prodrómica, la vesícula sima activa y el síndrome de dolor posherpético. La fase prodrómica, este, se va a sospechar por todas las manifestaciones clínicas que les había mencionado. El exantema más el dolor. No diré, disculpen, la fase prodrómica es solamente el dolor. La vesícula sima activa es el exantema más el dolor. Acá podemos hacer, pues, este, la prueba de sang, que les decía es agarrar un portaobjeto, se raspa la lesión y, este, hacerlo con un continción química, ¿no? Y luego el dolor, el síndrome de dolor posherpético, que más que todo va a ser una anamnesis. Tenemos que recordar mucha información del paciente para especificar que podría ser una neuragia posherpética. Ya. También podemos hacer, este, PCR, que es menos usado, la verdad. Podemos hacer también anticuerpos, ¿ya? IgM y IgG de acuerdo, ¿no? Si sería, este, IgM aguda, IgG de una manera que ya estaría en una resolución, más que todo. Entonces, eso es más que todo en el diagnóstico. Pero como les digo, la clínica es la que manda, ¿no? La clínica es lo que nos va a dar el acercamiento diagnóstico. Esas pruebas simplemente serían en casos que no estemos tan seguros mediante la clínica. La siguiente, por favor. En, a manera del tratamiento, el tratamiento es casi lo mismo que igual, que el herpes simple, ¿no? Simplemente que acá lo que va a cambiar va a ser la dosis. Si en herpes simple dábamos 200 miligramos cada, este, 5 veces por día, acá no va a ser 200 miligramos. Acá vamos a dar igual, este, aciclovir, pero va a aumentar la dosis a 800 miligramos y ahora 5 días, ¿no? Diré, por 5 a 7 días. Entonces, en total estaríamos dando 4 gramos por día, ¿ya? Si tenemos, por ejemplo, pacientes mayores de 50 años, esta dosis va a cambiar. Vamos a dar, este, aciclovir, 800 miligramos. Ah, bueno, va a ser la misma, disculpa. En inmunocomprometidos, también va a ser, vamos a dar aciclovir de igual manera, ¿ya? Y tenemos que tener mucho, mucho cuidado en esto. A ver, ¿qué cambios podemos tener a nivel del tratamiento? Por ejemplo, a nivel del tratamiento, ¿cómo trataríamos una necrosis aguda de la retina? El tratamiento, más que todo, en este caso, sería intravenoso. Ya no sería bioral, ¿no? Porque ya estaría habiendo una emergencia, más que todo. Por ejemplo, en el tratamiento de la neuralgia posherpética, podemos usar, de acuerdo a la estratificación del dolor. Si el dolor es leve, si es moderado, si es grave. Si es leve, podemos usar los aines clásicos, hasta incluso para acetamón, en casos leves, ¿no? Podemos usar opioides de acción corta. De hecho, que estos no son recomendados por una posible adicción a estos fármacos. Pero, sin duda alguna, en dolores moderados a graves, el fármaco de elección va a ser, pues, la pregabalina o la gabapentina, ¿no? Incluso podemos usar antidepresivos tricíclicos, como lo que es la amititilina, la nortitilina. Bueno, he estado leyendo también que en algunos estudios se ha visto que nosotros, de alguna manera indirectamente, podemos prevenir, pues, lo que es la neuralgia posherpética. ¿Y cómo prevenimos? Simplemente dando, por ejemplo, este corticoides como la prednisona, en los primeros días de la instauración del exantema. O en el dolor, ¿no? Entonces, en los primeros días, si nosotros damos prednisona, podemos prevenir que más adelante el paciente pueda hacer una neuralgia posherpética. Y eso sería todo, doctor. De mi parte. Ya, listo. Vamos a hacer un comentario con respecto al herpes zóster. Bueno, el herpes zóster es una infección. En primer lugar, se manifiesta como varicela. ¿Se escuchan, verdad? ¿Se escucha? ¿Se escucha el audio, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, ocurre una primoinfección por el virus de la varicela. O sea, ese virus, bueno, la varicela es un brote cutáneo de vesículas, pápulas, pústulas. Es una erupción cutánea de lesiones polimorfas con extensión cefalocaoral y centrífuga. Entonces, este virus queda en forma latente en todos los ganglios sensitivos del cuerpo. Y generalmente, cuando uno es mayor, más de 50, 60 años, este virus rebrota. Pero rebrota ya solo en un dermatoma, ya no en todo el cuerpo, como es la primoinfección de la varicela. Entonces, ese brote ocurre en un dermatoma, generalmente en el dermatoma del tórax. Puede rebrotar en otros dermatomas, en la región facial, los miembros superiores, inferiores. Pero lo más usual es que haga en dermatomas del tórax. Entonces, este brote, la clínica del brote, como expuso su compañero, es un brote siguiendo el trayecto del nervio del dermatoma. Y son vesículas agrupadas en un fondo eritematoso. Eso es lo más frecuente. Pero hay casos atípicos. Hay niños con herpes zóster. A veces, la primoinfección de la varicela puede pasar asintomática. Hay personas que no hacen el brote cutáneo. Hacen como un resfrío, una infección de vías respiratorias altas. Y bueno, pasa. Y el virus igual queda en forma latente. Entonces, por eso que vemos niños con herpes zóster que no tienen como antecedente haber hecho varicela. Igual adultos que no recuerdan o no tienen el antecedente de haber hecho el brote cutáneo de varicela. Entonces, en ellos ha pasado como una forma... No digamos asintomática, porque puede pasar como un resfrío. Hay personas que son totalmente asintomáticas también. No todos hacen el brote cutáneo de la varicela. Entonces, puede haber herpes zóster a cualquier edad. Ya hemos visto herpes zóster en neonatos también. Niños en lactantes de 5, 6 meses, 8 meses. Pero lo más usual es que el herpes zóster se presente a partir de los 50, 60 años. Y generalmente son algunas condiciones que causan inmunosupresión. Lo más frecuente siempre, estrés, preocupación, tensión, problemas. Esas cosas son lo más usuales que se ven en los adultos. En los adultos mayores. Puede ocurrir también dermatomas. Dermatomas atípicos como en la región facial, en las piernas, en los brazos dijimos. Y puede haber también afectación de múltiples dermatomas. Puede haber herpes zóster necrotizante con necrosis. Que dejan como consecuencia úlceras que cicatrizan lentamente. Entonces, puede ser muy variable la presentación del herpes zóster. Usualmente, las presentaciones atípicas de dermatomas o los herpes zóster necrotizantes. O la afectación multimetamérica. Se asocia con algunas enfermedades que causan inmunosupresión. Como por ejemplo, diabetes mellitus muy descompensada. VIH-SIDA, neoplasias de órgano sólido. O neoplasias linfoides, linfomas, leucemias. En esas enfermedades que causan inmunosupresión moderada, severa. Se presentan herpes zóster atípicos. Como herpes zóster necrotizantes o multimetaméricos. El herpes zóster generalmente brota una sola vez en la vida. Es muy raro que haya un segundo rebrote. Pero en medicina todo es posible, ya saben. Ahora, con respecto a la severidad del herpes zóster. ¿Cuál es la principal complicación? A ver, el expositor. Doctor, a ver, ¿cuál es el problema del herpes zóster? Doctor, la neuralgia posherpética. Ya. La neuralgia posherpética es la principal complicación. Y es por lo que debemos de iniciar prontamente el tratamiento. Un herpes zóster no va a matar a la gente. Pero sí va a traer como consecuencia la neuralgia posherpética. Y mientras más retrasemos el tratamiento, va a haber más neuralgia posherpética. ¿No? Puede haber síndromes prodrómicos, como su compañero mencionó. Hay de todo. Hay pacientes que tienen herpes zóster que no tienen ninguna molestia. Tienen el brote cutáneo y no tienen ninguna molestia. Hay pacientes que tienen neuralgias herpéticas severas, posherpéticas severas. Pacientes que tienen síndromes prodrómicos antes del brote. A veces se puede confundir hasta con una apendicitis, una colestitis. Y hay pacientes que tienen el brote cutáneo y a la semana recién manifiestan los síntomas de dolor. El dolor es de tipo neuropático porque el brote ocurre en un nervio. El dolor neuropático es lancinante, quemante, punzante, se desencanea con el movimiento, con el roce de la ropa. Entonces es muy discapacitante para la persona que sufre de neuralgia posherpética. Entonces todos nuestros esfuerzos deben de ir encaminados a prevenir esa neuralgia posherpética. ¿Y cómo se previene? Utilizando el tratamiento lo más precozmente posible. Dentro de las 48 a 72 horas máximo ocurrido el brote. Después de ese tiempo ya no tiene sentido dar aciclovir. Díguese, dentro de las 48 a 72 horas. Lo más precoz posible. Ahora, una forma de prevenir la neuralgia posherpética es utilizando el tratamiento que es el aciclovir, pero en dosis adecuadas. Los estudios que se han hecho para prevenir neuralgia posherpética han sido con la dosis de 805 veces al día. No es 400, 3 veces al día, 405 veces, es 805 veces al día. Es lo que siempre veo de pacientes que han sido tratados por médicos generales, médicos serunistas, le dan dosis ínfimas de la ciclovir. Entonces si van a iniciar el tratamiento tiene que serlo bien. Solo así se va a prevenir esa neuralgia posherpética. Y en el tratamiento siempre tiene que ir un fármaco específico para dolor neuropático. Como los que ha mencionado su compañero, pregabalina, gabapentina, carbamazepina, antidepresivos tricíclicos. Es lo que más usualmente se emplea en el dolor de tipo neuropático. Se puede dar complejo B, sí, algunos estudios dicen que no funciona, otros sí, pero en la clínica se ve que el paciente dice, sí, me mejora. Entonces puede tener hasta un efecto placebo también. Se pueden dar sustancias para que se queden más rápido las ampollas como solución de budó, agua de alibur, algunas cremas también tópicas que tienen antibióticos, mupiocina, sulfasalacina en cremas, en la silberdiacina. Entonces esas recomendaciones con respecto al herpes zoster chicos. ¿Alguna pregunta con respecto al herpes zoster? Listo chicos, entonces si no hay preguntas, continuamos. ¿Doctor, se escucha? Sí, sí se escucha. Ya listo, entonces vamos a continuar con la parte que es herpes genital. Y como la anterior clase la hemos visto, como ya lo he explicado un poco acerca de la fisiopatología de lo que es la infección por herpes virus simple tipo 1 y de tipo 2, que bueno, también tiene presentación a nivel bucal. Pero aquí en herpes genital, bueno, también tiene la presentación los 2, sin embargo es mucho más de herpes simple de tipo 2, sin embargo las conductas sexuales actuales han permitido incluso un poco equiparar, digamos, las proporciones. Pero siempre la, digamos, la preferencia es por herpes simple de tipo 2, más que todo por el pleso sacro, ¿no? Tiene preferencia en ese aspecto. Entonces, esta es una patología que más se reconoce en lo que es la gente joven y, bueno, la gente adulta. Sin embargo, las presentaciones dermatológicas cada vez se dicen que van disminuyendo con edad siempre y cuando sea, pues, de residiva, ¿no? No tanto de prima infección. Entonces, la prevalencia es bastante variable y depende en realidad del país, de la residencia, de la población en general. Es decir, va a ser mucho más prevalente en las dos semanas donde la cantidad de jóvenes es mucho más incrementada y, por lo tanto, se dice de que África, al menos en un 40 o 50% de personas con un promedio de edad de 20 a 30 años de edad, pues, tienen la infección, ¿no? Y, bueno, los otros países como América, Sudamérica, rondan entre los 20, 30% hasta 40%. Entonces, la transmisión es básicamente eso, piel a piel, mucosa, mucosa, pero, bueno, en este caso, por las conductas sexuales, el contagio es, obviamente, también genital oral, genital a genital y también de genital anal, que también tiene otras presentaciones. Entonces, básicamente, la infección previa se dice por el simple virus tipo 1 con pie de protección. Es decir, que no solamente es tanto 1 o 2 por separado que puede presentar la infección a personas, sino también puede ser concomitante, ¿no? En el paso del tiempo de la vida del paciente. Entonces, se dice de que al menos con anticuerpos anti-ERPE simple tipo 1 confiere al menos un 15% de protección. Es decir, con estos anticuerpos, si es que primeramente sucede la infección por ERPE simple tipo 1, el tipo 2 en un 15% va a afectar. Y sin anticuerpos, obviamente, mayor, hasta un 30%. Las manifestaciones clínicas no son netamente dermatológicas. Por lo tanto, se dice que un 10% de los individuos que presentan cero positividad reconocen los síntomas. Y, bueno, reconocen básicamente las manifestaciones de la infección, ¿no? Bueno, las manifestaciones no solamente van desde la parte dermatológica, sino dependiendo del lugar donde genera la infección el virus. Va a generar los síntomas que van en la mujer desde lo que es la disuria, la dismenorrea, el flujo vaginal. Y, incluso, puede ir mucho más adentro, complicando la parte, pues, del canal vaginal. Puede generar endometritis, alpingitis. Y, en cuanto al hombre, incluso, también puede llegar a parte, bueno, de la prostatitis. Y, en el canal anal, incluso, puede generar proctitis, ¿no? Y eso más en la infección primaria. Entonces, de manera general, las lesiones clínicas se evidencian como roturas leves del epitelio mucoputáneo. Porque es, básicamente, la principal diana de lo que es el herpesirus. Sin embargo, la latencia, obviamente, lo hace la neurona. Y, bueno, las fibras nerviosas, y más que todo, herpes simple tipo 2, más en el plexo sacro. Entonces, se van a distinguir diferentes fases. Obviamente, todo comienza con una premia infección. Y, en esa premia infección, básicamente, pues, la presentación viene con fiebre, cefalea, malestar, cartaralgia, unialgia. Y, en los primeros 3 a 4 días después del inicio, justamente, de las lesiones, se presenta la sintomatología como tal. Y se resuelve en el mismo tiempo. Solamente la sintomatología, porque, obviamente, las lesiones dermatológicas duran un poco más. Entonces, las presentaciones es desde pápulas eritematosas, aunque lo más frecuente es, obviamente, las vesículas, que luego se pueden evolucionar e incluso hasta ulcerar. Entonces, es mucho, un poco más complicado cuando es la prima infección. Bueno, pues, puede comprometer la parte de la piel anogenital, el cuyo, como habíamos dicho, cosa no rectal. Cuando cicatriza, la prima infección se dice de que deja una hipopigmentación o incluso hasta una hiperpigmentación. Y que aparece, básicamente, la presentación dermatológica de 4 a 7 días después del contacto sexual, si es que es, bueno, el contacto sexual, ¿no?, que es cuando se contagia el paciente. Y duran, básicamente, hasta 3 semanas las presentaciones dermatológicas. Me he olvidado decir de que, bueno, para recalcar, pues, el herpes virus es un virus de doble cadena, que tiene una tápsida y también presenta envoltura. Entonces, aquí, al lado derecho, vemos la presentación. Bueno, una imagen que nos hace ver cómo son las, en este caso, pues, úlceras en sacavocado, que son confluentes y que se presentan sobre una, bueno, sobre el aparato genital femenino, sobre una vulva que es edematosa y también la región perineal, ¿no? Aquí en la imagen de la izquierda, pues, en la parte del cuerpo del pene, pues, también se ve, pues, erosiones, ¿no?, y ulceraciones. Y aquí tenemos otra presentación de primoinfección, en la cual también se ve erosiones, se ve en las zonas edemáticas, en la parte de toda la vulva, como vemos acá, y también en esta otra, que se ve no solamente en el cuerpo del pene, sino también en la parte del glande, ¿no? Bueno, y la otra presentación es el herpes genital residivante, que se va a dar tiempo después de la prima infección y que va a depender básicamente de la inmunosupresión del paciente para que pueda suceder. Entonces, en este caso, la presentación es un poco distinta, genera prurito, ardor y fisuras y eritema y irritación previa antes de la erupción vesicular, básicamente. Puede presentar también conjuntamente disuria, incluso, bueno, molestar de todo el nervio siático y molestar rectal también, como una prostitis, no tanto como la prima infección, pero sí puede comprometerse. O también se puede ver, pues, como una placa eritematosa de 1 a 2 centímetros, conjuntamente con las vesículas, ¿no? Básicamente va a disminuir al paso de la edad la constante residiva y puede generar también disestesia o dolor en el dermatoma lumbosacro. Uno o dos días antes, básicamente, de la presentación dermatológica en este caso. Entonces, la distribución, básicamente, en varones, por ejemplo, es en glande, en todo el aparato genital musculino, prepucio, el cuerpo del pene, el escroto, incluso en los muslos, y se puede ir hasta la parte de las nágras también, en la prima infección y en la residiva del cuerpo del pene, el glande y las nalgas. En las mujeres, en la primaria, son los labios mayores, los menores, el perineo y la porción interna también de los muslos, y en las residivas, los labios mayores sobre todo, y menores también, y la parte de las nalgas. En la infección anorectal, lo que va a producir es generalmente, pues, el mismo, puede generar incluso estreñimiento, dolor anal, prostitis, secreciones, incluso ulceraciones. Entonces, si compromete también la parte, pues, urogenital, también puede generar lo que es, este, bueno, disuria, tenesmo, e incluso incontinencia urinaria. Entonces, las manifestaciones sistémicas también pueden ser, pues, atendomegales, inguinales y femorales, que de hecho son dolorosas y que se asocian a fiebre, y otros que son asociados a meningitis aséptica, pero sobre todo en inmunosupresión. Y también, pues, hay un dolor ciático. Entonces, como vemos aquí en la imagen de la derecha, vemos, pues, un grupo de vesículas, que justamente tienen un fondo tematoso hiperénico, son confluentes, y algunas vemos que son, que tienen incluso hasta costra, ¿no? Y en este caso se presenta en el cuerpo del perineo. En la figura de abajo, pues, vemos los labios menores y ya la erosión después de lo que son las vesículas, ¿no? Que son altamente dolorosas y pueden causar incluso disuria. Acá hay otra imagen, en este caso es en la región anal perianal, y se ve, pues, erosiones y también las zonas de las vesículas. En este caso este era un paciente que tenía inmunosupresión, precisamente tenía VIH. Entonces, dentro de los estudios de laboratorio, básicamente para generar, pues, el diagnóstico, si bien puede haber algunos cambios en cuanto al hemograma, generalmente el diagnóstico se hace, es netamente clínico, con la visualización justamente de estas presentaciones dermatológicas, sin embargo, también se puede hacer otras pruebas como las pruebas serológicas, los anticorpos por inmunofluorescencia directa, el cultivo, el descartar también uno de eficiencias o que sea concomitante justamente con estas, y el otro, el molecular, el PCR por excelencia, gol de estándar, en este caso tendría una sensibilidad de un 98 y una sensibilidad de un 100%, básicamente asegura la patología. Pero, obviamente, lo primordial aquí es la presentación clínica, ¿no? Tiene también un diagnóstico diferencial como chancro, sífilis o el infogranuloma venerio, y aquí en la imagen vemos, pues, los patrones de las pruebas serológicas, que generalmente es IgG, porque el IgM no tiene tanta relevancia, sobre todo es el IgG, y es sobre dos antígenos, básicamente, el C y el G, predominantemente el G, y, bueno, en este caso se ve, pues, la serología de inmunoglobulina G, tanto uno para dos, y vemos que incluso hay anticorpos que pueden ser compartidos tanto para uno y para el dos, y el PCR que más se aplica en las, digamos, en la presentación aguda. Entonces, aquí vemos, pues, todas las variantes, por ejemplo, cuando hay infección aguda por el SARS-CoV-1, sobre todo el PCR es lo que nos va a marcar, ¿no? Y así todas las combinaciones posibles entre las infecciones agudas y la TMP, tanto de virus tipo 1 y tipo 2 de ARPES, en su prima infección o en su residiva también vamos a poder encontrar la serología. Entonces, la evolución es básicamente de que esta patología la vamos a tener de por vida y cada vez que se genere una inmunosupresión, sea por otras características incluso psicológicas, pues, va a durar de por vida, y las presentaciones varían desde 5 a 6 veces en el herpes virus tipo 2 y en el tipo 1 se dice que en 3 a 4 veces por año, aunque eso va a depender, obviamente, de los cuadros de inmunosupresión del paciente. Entonces, otra cosa que en la evolución se dice que el episodio inicial es, si es mucho más severo, es decir, la prima infección es más severa, habrá mucho más residivas y también durarán un poco más. Y en cuanto al tratamiento, pues, básicamente, la prevención es que no haya sexo con lesiones y haya un uso del preservativo siempre, más que todo cuando hay la presencia de lesiones. Entonces, aquí tenemos el esquema de justamente el tratamiento. Lo principal y lo más estudiado es aquí el ciclovir, tanto en prima infección como en la recurrencia. Y, bueno, la dosis, pues, es igual como en la anterior clase habíamos visto, de 200 miligramos 5 veces al día, 400 miligramos 3 veces al día. También hay dosis pediátricas y de igual manera en la recurrencia es 400, 200, 800 miligramos también. 3, 5 o 2 veces al día, bueno, respectivamente, ¿no? Bien, acá tenemos otras presentaciones, pero esto ya es de la parte de la residiva. En este caso, en la imagen de la izquierda, pues, vemos que ya son erosiones costradas en la parte del analo, en la parte superior. En este caso, era una mujer, bueno, de mayor edad, de 70 años, que tenía problemas reumatológicos, tomaba inmunosupresores y, por lo tanto, pues, han aparecido, ¿no?, las lesiones reumatológicas. En la imagen del centro también vemos lo mismo, erosiones, costrados e incluso hiperpigmentados. Y, bueno, en la parte derecha vemos, pues, erosiones desde la parte anal hasta la parte perineal, ¿no?, con hiperpigmentación también. Algo que está básicamente junto con el herpes genital y que se habla bastante es acerca del herpes simple neonatal, aunque su presentación en realidad es mucho menor. Se dice que por lo menos se da 6 casos en 4,000 pacientes, perdón, un caso en 4,000 pacientes o de 5 a 20 casos en 5,000 pacientes, ¿no? Es, en realidad, infrecuente, pero sí, sí puede ocurrir. Y se dice, pues, que en este caso es mucho más por el herpes simple tipo 2, aunque también puede ser por el 1, ¿no? Entonces, los factores de riesgo en este caso es que haya herpes genital primaria, es decir, la prima infección de la madre al momento del, bueno, en el momento del parto, ¿no? O sea, que presente justamente las lesiones dermatológicas y que vea luz la paciente. O que se presente, obviamente, dentro del tercer trimestre. El otro es la ausencia de anticuerpos contra el virus ser de simple maternos y en los procedimientos del peto. Es decir, de que no toda, no toda prima infección se dice de que desarrolla anticuerpos. Por lo tanto, no habría, pues, una protección en este caso para el peto, ¿no? Por lo tanto, se dice que la prima infección en cuanto a la mujer gestante es lo que va a perjudicar mucho más. La recidiva también puede dar la infección a neonatos, siempre y cuando la mujer no produzca anticuerpos y no le genere, pues, un cuidado al neonato a través de compartir los anticuerpos por medio de la placenta, ¿no? Porque es un IgG y los, bueno, los IgG sí pasa placenta. Entonces, cuando habla del procedimiento en el texto, se dice de que cuando el, bueno, el recién nacido nace por vía natural o sea por cesárea, cuando, si hay algún tipo de trauma, bueno, a nivel de la piel, ese es el lugar predilecto donde va a generar patología el herpes, ¿no? Entonces, la más frecuente es de tipo 2 y es la que confiere peor pronóstico, ¿no? Y la de tipo 1 genera mucha más morbididad. Sin embargo, esto es más cuando la presentación es cierta del tercer trimestre o cuando, bueno, la infección lo va a contrar por medio del parto, ¿no? Porque si es antes de las 20 primeras semanas, se dice de que hay un riesgo, pues, incluso de muerte fetal, ¿no? De muerte fetal. La transmisión es dentro de la vida intrauterina, incluso dentro de un 5%, porque el, bueno, como habíamos dicho, pues, el herpes simple puede causar endometritis y de alguna manera tiene contacto con el feto. El otro es en el curso del parto, que es mucho más frecuente, obviamente, y la cesárea, a pesar de que se hace, no excluye totalmente de que pueda tener la enfermedad. Entonces, el curso del parto es un 85%. Tiene un proceso de incubación de 8, 4 a 21 días y la presentación es básicamente la misma, con vesículas y erosiones en el pie, en los ojos, en la boca, más en las zonas de trauma durante el parto, en los bordes oculares, en los faringes, e incluso puede llegar a un herpes diseminado o una infección del sistema nervioso central, que son meningitis, encefalitis, ¿no? Entonces, acá vemos las imágenes, por ejemplo, de una gingiva o de tomatitis, en el cual se ve vesículas y algunas con costra en el labio superior, también la comisura, y erosiones y úlceras geográficas en la parte de la lengua. Y así como vemos también en la otra imagen, en la parte del hombro del recién nacido, también se ve justamente las vesículas agrupadas, confluentes, continuas y con bases hiperhémicas. Dentro de la prevención y el tratamiento, es básicamente que la persona gestante tiene que tener relaciones sexuales, pero con protección, obviamente, no más que todo durante toda la etapa de gestación, y por lo tanto también se tiene que hacer una evaluación clínica con el médico, ¿no? Que guía básicamente la gestación. Sobre todo en el segundo o tercer trimestre, se puede dar más que todo en el tercer trimestre, cuando ya cumple 36 semanas, se puede dar tratamiento antiviral a la madre, ¿no? Y obviamente también generar la cesárea. Y incluso cuando nació, bueno, el recién nacido, se le hace seguimiento incluso desde un mes, y se le puede dar incluso ciclovir a 20 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Es el único probado, los otros medicamentos antivirales que han sido probados en el caso de herpes neonatal, sobre todo ciclovir, y se da durante 14 a 21 días. Bien, bueno, continuando, luego sigue el virus de Ixtenbach, que es el virus herpes simple. Ya, no, un comentario con respecto al virus herpes. Entonces, el virus herpes genital está ocasionado por el virus herpes tipo 2, pero la epidemiología ha cambiado mucho, ¿eh? Por los hábitos sexuales de la gente, el sexo oral, y todo eso ha traído como consecuencia que también está implicado el herpes tipo 1 en el herpes genital y también en el herpes labial, el herpes tipo 2. Entonces, ha ido cambiando bastante la epidemiología del virus herpes, ¿sabes? Con respecto a la clínica, básicamente, en el herpes genital, lo que más usualmente vamos a encontrar son úlceras, ¿ah? Úlceras que van a estar agrupadas, ¿eh? En un fondo eritematoso. Las vesículas son muy pasajeras, ¿eh? Como los genitales es un área de roce constante, ya sea por fricción, al caminar o el mismo roce entre genitales o al hacer necesidades fisiológicas, siempre hay roce de la piel, ¿eh? Entonces, esas vesículas se rompen fácilmente y lo que más usualmente vamos a encontrar son úlceras. Y la principal molestia que refiere el paciente es el dolor, ¿eh? Entonces, son úlceras agrupadas con un dolor muy intenso en el área genital, ¿eh? Y generalmente son residuantes, así como el herpes labial, ¿no? Ahora, el tratamiento es igual, ¿eh? Que el herpes labial tipo 1, 400, 3 veces al día, ¿eh? Se puede dar profilaxis, dijimos, en pacientes que tienen múltiples episodios, ¿eh? En un año más de 5 episodios, o si es muy constante esa residiva, se puede iniciar tratamientos profilásticos como la ciclovir, ¿eh? La dosis es menor es 400 cada 12 horas, ¿eh? De la ciclovir en forma profiláctica. Ahora, siempre cualquier infección de transmisión sexual, ya sea el herpes o cualquier otra ETS que condicione alguna lesión en la piel, incrementa el riesgo de infección tanto del VIH como de sífilis, ¿eh? Entonces, no está de más siempre hacer un screening, ¿eh? De los pacientes que tienen herpes genital, buscando otras enfermedades de transmisión sexual que puedan estar siendo asintomáticas o puedan estar en etapa de incubación o en latencia. Entonces, siempre hay que hacer un screening, ¿eh? Además de hacer una historia clínica de la vida sexual del paciente. Si tiene mucha promiscuidad o tiene sexo sin protección, entonces es mejor hacer los exámenes, ¿eh? Respectivos para sífilis, VIH, hepatitis, que son los que usualmente se contagian por esta vía. ¿Alguna pregunta con respecto al herpes genital? Ya, chicos. Entonces, nos quedamos acá en Einstein Bar. Ya. Listo, chicos. Doctor, vamos a tener que coordinar otra clase para recuperar los temas. ¿Qué estarían faltando? Sería...